Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a la primera serie del canal al Gears of Iron 4 Va a ser una serie de lanzamiento, así que mi idea es, ojo si puedo, si no lo tendré que distribuir Que el mismo día, a lo Netflix, ¿vale? tengáis 10 capítulos disponibles, ¿vale? Se irán subiendo uno cada hora o cada media hora a ver si es posible, que no lo sé, ¿vale? La idea es que sean de entre 20 y 30 minutos, vamos a ver si es posible Ahora bien, la serie va a ser con México, muchos me despido con Holanda, otros con los países confederados No os preocupéis porque, lamentablemente por mi parte, tanto lunes como martes me es imposible grabar nada Así que me estoy dando una caña enorme el domingo, si es posible, ojo, insisto, que quizá no pueda Pero la idea es que jugaremos a eso en directo, y aún así, esta semana sale el DLC y lo podréis jugar también por vosotros mismos Si es que vale la pena, que yo también os animo a eso, ¿vale? Esperaros, esto es como el Imperator, esperaros a que salga, esperaros a ver qué dice la gente No solo lo que digo yo, lo que diga Xavi, lo que diga Cuevita, etcétera, ¿vale? Paciencia, a la hora de comprar un producto, porque es dinero, y entiendo que es algo que, yo que sé, tengáis ingresos mensuales Porque sois trabajadores y tal, pues es complicado pagarse estas cosas, yo al menos como estudiante lo tengo complicado Dicho lo cual, vamos allá, vamos a empezar una nueva partida, vamos a empezar en el 1936, como no puede ser de otra forma Y vamos a seleccionar a México, ¿vale? Para los que no hayáis visto los vídeos informativos, tienen nuevos árboles de focos, tanto México como los Países Bajos Ahora bien, tanto Estados Unidos como el Reino Unido han sido revisados los suyos, se han ampliado, tienen nuevas opciones, etcétera Vamos a jugar con el México de Lázaro Cárdenas, que creo que habían derrotado ya que al porfirismo, ¿no? Efectivamente, tras el derrocamiento del tirano Porfirio Díaz México ha sufrido dos décadas de guerras civiles Los centralistas lucharon contra los regionalistas, campesinos y socialistas que unieron fuerzas contra los terratenientes Mientras que la Ilustración provocó conflictos entre el Estado y la religión que sembraron el terror por el país Recordad que en México, siendo un país muy fervientemente católico, una facción de la revolución era bastante anticlerical En ese aspecto, pues se declara una guerra abierta contra la religión, etcétera, ¿no? El gobierno laicista afirma haberse impuesto en dichos conflictos Pero el trono en el que se asienta está en ruinas Cuando México se reconstruya, tal vez otro bando se alce victorioso Pues estamos con Lázaro Cárdenas Y tenemos al PRI Miento, al Partido Nacional Revolucionario No es el PRI El modernismo Moderantismo Es una forma de gobierno que evita a la izquierda y derecha extrema Adoptando una posición o medidas moderadas Esto es bastante interesante porque, de hecho, el mayor problema que se plantea en Alemania Una vez va a comenzar, una vez trasciende la Segunda Guerra Mundial Se derroca a Hitler y tal En la Alemania Federal, la Alemania, ya digo, Occidental Una de las grandes propuestas es que en la democracia, ¿vale? No se puede tolerar un partido que atente contra la democracia, ¿vale? Entonces se habilita legalmente, después de la Segunda Guerra Mundial Que los partidos extremistas O que atenten directamente contra ciertos valores de la Constitución Alemana De la ley fundamental de Bonn Sean ilegalizados Para que os hagáis una comparación En Alemania, en España Que diga, perdón, pese a que la Constitución Española Es muy, muy, muy similar en algunos aspectos a la alemana No hay unas líneas rojas de ese tipo De hecho, la única línea roja que se planteó Fue cuando La única línea roja que existe En la Constitución Española A la hora de permitir partidos políticos De cualquier signo Que la verdad es que lo digo esto Porque últimamente está esto como muy a debate Es que los partidos no sean violentos, ¿vale? Para que un partido sea legal en España La única línea roja que existe Es que no defienda la violencia Como una forma de lograr los objetivos políticos Y esto fue una herramienta Por parte de ciertos poderes políticos y jurídicos Para prohibir los partidos Que defendían al grupo terrorista ETA, ¿vale? De hecho, así se prohibió ¿Cómo se llama este partido, tío? Bueno, se prohibió un partido en España Que era democrático Pero defendía la vía violenta Como una forma de alcanzar los objetivos políticos, ¿no? En Ribatasuna, creo que se llamaba En cualquier caso Vamos a centrarnos ya en el DLC Un DLC que es eminentemente centrado en lo naval De hecho, ahora mismo El único gran cambio que se puede percibir Es esto nuevo de aquí Que es el combustible El combustible es un nuevo recurso Que, bueno, nos lo explica aquí Así que vamos a leerlo A ver qué nos dice Y si hace falta explicar algo más Pues ya lo digo El combustible se genera Con el excedente de petróleo De tu país Ojo, no vamos a culpar la traducción de Paradox Si lo que estoy haciendo yo es leer mal Cada país tiene una capacidad máxima de combustible Que puede aumentarse al construir depósitos Importante, ¿vale? El nuevo edificio, el depósito El combustible sirve para los tanques O las unidades mecanizadas Los barcos y los aviones Y se envía a través de las líneas de suministros Pues, bueno, aquí tenemos el combustible Tenemos 33 Parece que estamos acumulando Consumimos 0 Y podemos llegar a consumir 371 Ah, vale Esto en consumo total, ¿no? Y la capacidad de reserva es de 61.000 ¿Vale? Ganancia diaria de 1.300 ¿Vale? O sea que ganamos y acumulamos Bastante, bastante interesante Bien, vamos a seleccionar las investigaciones Por supuesto Vamos a empezar por industria Para que empiece a aligerarse un poco la carga Que entiendo que el país comenzara en un estado un poco agresado Bueno, como les pasa a todos No es que sea algo eminentemente único de México Pero que puede ser Que empiece peor que Francia Por ejemplo Que otro país similar No, no creo que tengamos una gran industria De hecho, nuestra industria Es bastante pequeña Tenemos 8 fábricas civiles Y militares No sé cuántas vamos a tener Vamos a tener 3 2 astilleros Y un Ah, mira Esto es nuevo También, ¿vale? Aquí nos indican los astilleros Que se están dedicando a reparar barcos ¿Vale? Los barcos no tienen que destruirse necesariamente Pero sí que puede ser Que se retiren a un puerto a repararse ¿Vale? Y estén ahí una época En la que un astillero Se tenga que dedicar directamente A repararlo ¿Vale? Nuestra industria No es muy potente La verdad Tendremos que ver Qué hacemos Qué bando político tomamos Si queremos Ser el legítimo eje del comunismo Que yo creo que eso es lo más atractivo Pero también es lo que va a tomar La mayoría de decisiones La gente, ¿no? Entonces No sé si otros youtubers, etcétera Pero Sí que tenemos que Intentar hacer algo único, ¿no? Ya que estamos No sé exactamente construir Estoy por empezar Con fábricas civiles O bien con infraestructura La verdad es que no tenemos mucho límite Y entiendo que van a tardar mucho en construirse Vamos a ver primero Qué focos políticos escogemos ¿Vale? Y después veremos El otro Tenemos divisiones adistrándose ¿Vale? No lo vamos a ver todo Hay divisiones sin asignar Y nos falta tanto aluminio como caucho Que eso va a hacer que perdamos Incluso más fábricas civiles En fin Los focos nacionales Esto es quizá la gran novedad para México Como no podía ser de otra forma Y tenemos al principio Dos caminos a escoger Vale, por desgracia no me he mirado bien La historia de México Me gustaría haberme la preparado más Eso es cierto Para poderos hablar de al menos Cuál es la situación en la que comenzamos Podemos eso sí Leer la biografía de Lázaro Cárdenas Si es que aparece Y echar un vistazo a lo que podríamos encontrarnos O sea, en la situación en la que nos encontramos En fin Somos no alineados Está gobernando el PNR La oposición es el UNS Que es de carácter fascista Tenemos el PCM Partido Comunista de México Imagino No tiene mucho Líder del partido Hernán Laborde Salvador Abascal en el fascista Vale, esto es gracioso Y el PLC Como los democráticos Con el liderazgo de Adolfo de la Huerta Tenemos a los callistas Como espíritu nacional Que hace que perdamos Un 20% de poder político Y menos velocidad de construcción Los simpatizantes de calles Se están llenando los bolsillos Y abusan de su poder Escogidos por su lealtad En vez de por su competencia Están perturbando Un sistema de favoritismos Que corrompe Cada puesto y rango del país Si controlamos a estos Revolucionarios Los mexicanos del montón Seguirán ridiculizando A nuestro gobierno La iglesia es débil Rendimiento de fábrica Tiene un 10% extra La constitución de 1917 Requiere medidas Que contrarresten La eficacia A la iglesia católica En México Los cristeros Se rebelaron En los años 20 Por los intentos De hacer cumplir Dichas leyes Pero puede que el pueblo Ya esté preparado Para un estado secular Concesiones de petróleo Para explotar el petróleo En México Varias empresas extranjeras Han firmado contratos De concesión Que garantizan Que pueden extraer Petróleo libremente En los territorios Definidos durante Un periodo De tiempo prolongado A cambio de unos pagos Sin embargo La suma que pagaban A las empresas Era bastante más baja Que el valor Del petróleo extraído De modo que obtuvieron Un margen de beneficio Mucho más alto Que en países como Estados Unidos Dejando todas las reservas De petróleo de México En manos de extranjeros Vale, está privatizada La empresa petrolera Que incluso podría ser Más potente que en México Ejército politizado Durante casi tres décadas Los gobernantes de México Han sido oficiales Del ejército revolucionario El temporal que hemos tenido Es que capear Exigía un líder fuerte La pregunta es El temporal ha pasado O no va a hacer más Que empeorar Deberíamos profesionalizar Al ejército O permitir que los jefes regionales Caciques y caudillos Hagan prosperar Sus pequeños feudos Los generales Como Saturnino Cedillo En San Luis de Potosí San Luis Potosí Perdón Están utilizando Milicias privadas Para asegurar su poder Si no actuamos Las numerosas rebeliones Instigadas por los oficiales Insatisfechos No pararán Y finalmente Tensión Con los caudillos Moderada El general Saturnino Cedillo Y sus caudillos Que lo apoyan Están protegiendo Celosamente su influencia Si interfieren Con el gobierno Puede que tengamos Que tomar cartas En el asunto Bien, pues vamos a ver Los diferentes Focos que tenemos que elegir El plan de agua prieta Es uno Que nos daría Más estabilidad Lo cual es bueno O el banco nacional Que nos otorgaría Velocidad de construcción De investigación industrial O una compañía industrial Presupuesto industrial Crédito Suprimir huelgas Partido de la revolución Vale Me atrae bastante Este camino La verdad Y el plan de aguas prietas Parece que es algo más Algo más político ¿No? Vale, tenemos que verlo Vamos a empezar Por el plan de aguas prietas Me parece a mí Porque esos cinco De estabilidad Están muy bien La revolución contra Díaz Y las encarnizadas Luchas internas Que las sucedieron Durante una década Cuando las aguas Se calmaron Los victoriosos generales Del norte Se reunieron en agua prieta En Sonora Para decidir El futuro de México Se trata de una camarilla Populista De modernizadores Y secularizadores O una confederación De caciques Que se reparte el botín Como si fueran bandidos Según se mire Pues bueno Vamos a darle Y vamos a ir dándole a play Mientras vemos Que hacemos Pues sinceramente Yo es que estoy por empezar Con industria civil Porque vamos a tener que comerciar Y nos vamos a quedar Un poco Sin ella A ver Vamos a hacer Una industria civil Un 40% Veracruz Y no sé Si estamos perdiendo O acumulando Combustible A ver Estaríamos a punto De ganar Ganancia de diario 48 Es bastante Bastante débil Vale Vamos a intentar Comerciar con lo que nos falta Y asignar divisiones A ver como lo hacemos Francia También es que es bastante poco Lo que nos falta Para tener que perder Fábricas civiles La verdad Sinceramente No me atrae mucho Aquí quizá la idea Sería establecer Una fuerza En torno a Estados Unidos Y el resto hirviendo Esto no está armado De México Vamos a seleccionar Un almirante Que va a ser Otón Peblanco Núñez De Cáceres Uno de esos nombres Compuestos Que a veces son tan bonitos Y otros Un poco Pesados Pero bueno Vamos a A gestionar Estos ejércitos Tal que así Vamos a construir Una nueva división Al mando del general Luis Farel Que va a estar Al mando Del comandante Lázaro Cárdenas Que es mariscal De campo Qué curioso Que el presidente Pueda tomar Este rol En esta época Y vamos a establecerlo Como fuerza En la frontera De Estados Unidos Y bueno Que nuestra idea En mi idea En principio Sería efectivamente Hacer una Suerte de revolución Comunista Y ver si podemos Expandir el socialismo A Latinoamérica ¿No? Porque no pueden seguir Bajo estos regímenes Capitalistas salvajes ¿No? Ya me entendéis En fin Vamos a darle velocidad Y vamos a ver Qué tal No estoy escuchando La música Pero hay temas nuevos También De hecho Les podemos echar Un vistazo Por aquí Son estos Cinco En principio Dance your troubles again Away Perdón Que es algo así Como expulsa Tus problemas O olvídate tus problemas Al ritmo de la danza ¿No? De Glenn a Glenn El man de El hombre El man imbécil El hombre del De la campiña Británica Con el invierno Llegó la primavera Y Londres En llamas En principio Creo que son esos Puede ser que Efectivamente me estoy confundiendo No lo descarto ¿Vale? Vamos a poner al ejército A entrenar Ahí vamos a darle Y a este aquí También Vamos a asignar Al amigo Elidioro Kacharis A A Lázaro Cárdenas También Y con eso Que gestir un poco Pues tanto Nuestros frentes Del norte Como del sur Y en fin Vamos a explorar Un poquito Los Los plan El plan este Agua Prieta A ver que nos da ¿No? Porque aquí por ejemplo Nos deja Escoger el legado De la revolución Prohibir las milicias Políticas Son excluyentes O bien jefe máximo Y exiliar A Callés Vale Por ejemplo En esto Haríamos un poco A Callés Como líder Único ¿Vale? No sé si esto Podría llevarnos Con un camino Más De carácter Fascista No lo sé Escritores Politizado Educación Religiosa Parece que se queda Más por aquí ¿Vale? Un camino Más Cristiano Efectivamente Cruzada contra el ateísmo Así que no vamos A tirar por aquí No vamos a tirar Por jefe máximo Aunque si tirásemos Por exiliar A Callés Podríamos purgar La burocracia Y finalmente Arrestar al general Cedillo Que es un camino Que también nos llevaría Por aquí ¿Vale? El general Cedillo Sería neutralizado Y ganaríamos Apoyo político Vale No es un mal camino Exiliar a Callés Y purgar la burocracia Pero desde luego Vamos a tirar Por legado De la revolución O bien Por prohibir Las milicias Políticas No No vamos a tirar Por prohibir Las milicias Políticas Vamos a ir Por legado De la revolución Que dice Debemos defender Los avances De la revolución Y erradicar A los traidores A la nación Vale Vemos aquí Un poco El tono Bastante autoritario ¿No? De esta revolución Los generales Se encuentran A la vanguardia De esta lucha Ellos ven Como el terreno Sobre el terreno Las dificultades Que el gobierno Afronta todos los días Deberíamos conferirles Más poder Para hacer cumplir El mandato del Estado Egipto politizado Por egipto revolucionario Aumentaríamos El poder de partido Y reduciríamos El coste Del egipto militar Vale Todo esto está muy bien Y las mujeres revolucionarias Todo esto está muy bien Es como muy político Es para elegir nuestro camino Pero quizá me gustaría Empezar por algo Económico ¿No? Para que nuestro país Empezase a despegar Y quizá por aquí Es por donde vendría Bien el otro El otro camino Con privatizaciones No No, no No vamos a hacer privatizaciones A ver La confederación De trabajadores Apoyo comunista Estabilidad base Estado ateo Rendimiento de fábrica Aumentado Partido de la revolución Vale Esto tampoco está mal Infraestructura rural Esto me gusta bastante más Vale Pues creo que vamos a priorizar Este camino Sinceramente No obviamente por Olvidarnos del camino político Que es importante Y lo tenemos que hacer Pero es que me gustaría Que nuestra industria Empezase a hacer algo Antes de empezar a tomar Caminos políticos ¿No? Porque es que si Si no tenemos industria Para empezar a hacer nada Pues va a ser complicado Así que seguramente El siguiente que vamos a hacer Va a ser el Banco Nacional ¿Vale? De hecho lo vamos a hacer ya Banco Nacional ¿Vale? El Banco de México Se funda en 1925 Para reconstruir una economía Destrozada por la guerra civil Es nuestro prestamista En última instancia Distribuye el dinero E invierte todo tipo En todo tipo de empresas Por el bien del Estado Y nos daría velocidad De investigación industrial Compañía industrial Y coste De leyes económicas Reducido O sea que bastante Bastante Interesante Y aquí efectivamente La idea será Exilidad a calles Y el legado de la revolución Pero si como digo Son como opciones Muy políticas Que no dudo En que van a ser Importantes Hacerlas ¿Vale? Pero si que Prefiero Darle un tiempo ¿No? O sea no nos corre Mucha prisa De hecho Efectivamente Todo Mirad Esto nos lleva Incluso A hacer guerras Por Latinoamérica Que me parece Muy interesante Pero primero Ya digo Que quiero tomar Al menos Dos o tres Focos Focos de carácter Económico De hecho Me gustaría Hacer esto El banco de crédito Agrícola Y las confederaciones De trabajadores O la infraestructura Rural Me parece Que es muy 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 interesante Periferia Pero me gustaría Hacer algo Realmente Que nos diera Algo de industria ¿Vale? Expansión de campos Petrolíferos No es mala idea Compañía Real holandesa Que no estaría mal Tampoco Comprar Belice Ojo La venta De la Honduras Británica Le compramos Belice Al Reino Unido No está nada mal ¿Eh? Vale, vale, vale Bueno Vamos a ir viendo Me parece Bastante Interesante El árbol En cuanto Hay que ir Tomando Distintas Decisiones No estamos Entrenando Divisiones Fallo mío Necesitamos Puntos de experiencia Y no vamos a tener De momento Vale Pues de momento Vamos a tirar Con unidades De infantería Normal No hay mucho Más que hacer No sé si habrá algún Tipo de evento Histórico También os digo Que nos Que nos anime A unirnos A un ejército O a tomar Ciertos derroteros ¿No? Pero bueno En fin Vamos a ver también Por cierto Que seguro que lo queréis ver Y tenéis muchas ganas Lo que es la producción De barcos Vale De hecho Aquí tenemos Unos convois Que estamos produciendo Estamos produciéndolos En Bueno Están Guardando No sé muy bien Donde Vale Pero lo que podemos Hacer es Venirnos aquí Y crear una variante No No puedo hacer Variantes de convois Vale Pero si que puedo hacer Variantes de Un acarazado Histórico Por ejemplo Y aquí lo que podríamos hacer Es pues Como vemos Tenemos un montón De módulos Y podemos hacer Que automáticamente Se generen un diseño Por ejemplo Este sería un caso ¿No? En teoría Supongo que lo hace De la mejor forma Posible O podemos Personalizarlo A nuestro gusto Vamos a poner Por ejemplo Que queremos hacer Unos convois Dedicados Miento Unos submarinos Ligeros Cargados de minas Dedicados a Por ejemplo Que si tienen El mar del caribe Que lo llenen de minas ¿No? Sería una opción Posible Que se me ocurre Y de que Y en que la que De todos modos Pues podríamos Tratar de De enfocar Unos barcos Unas naves A hacer eso ¿Eh? Aquí por ejemplo Nos faltaría Caucho y aluminio Se me ocurre Que estaría bien Ganar fábricas civiles A cambio de De tomar ciertas decisiones ¿No? Sobre todo Las de ganar petróleo Lo considero importante No sé cuál Obviamente va a ser El mejor camino Pero bueno Estamos Aquí para eso ¿No? Para descubrirlo Así que Que en ese aspecto Paciencia Y a ver qué tal Vamos a acelerar un poco Que no hay mucho que hacer De momento Más crear unidades Vemos también Que hay un montón De nuevos mapas Por ejemplo Tenemos Este de Ideologías Podemos ver Por ver un poco Quienes son afines ¿No? Por ejemplo Brasil sería un poco Como nosotros Que no está alineado Pero aquí hay muchos países Que quizás serían Próximos A la cultura De Estados Unidos En El Salvador Los pobres Tienen un régimen De carácter fascista En Venezuela También En Perú También Vemos que la situación En Latinoamérica Es bastante Bastante complicada ¿No? De hecho Aquí por ejemplo Que no hemos tomado Como México Ninguna alineación Habrá que ver Qué hacemos ¿No? Tenemos Una decisión disponible Que es avivar tensiones Vale Esto lo hemos visto Una rebelión de caudillos En 84 días Vale El general Saturnino Cedillo Y los caudillos Que lo apoyan Llevan muchos años Actuando al margen Del gobierno central Los intentos De Lázaro Cárdenas De construir Una nación unificada Suponen Una amenaza Para su poder Y por tanto Buscan deshacer Nuestros progresos De cualquier modo Así que debemos Terminar con cierta prioridad El enfoque De apoyar al general Cedillo O de arrestarlo Vale Así que como tenemos Que hacer esto Con cierta urgencia Vamos a intentar hacerlo Vale Y me temo Que no nos va a dar tiempo No, no nos va a dar tiempo Vamos a intentarlo Vamos a exiliar a Carles Vale Desecharíamos El espíritu nacional Callistas Vale Literalización De renania No se que pasara Cuando estalle esto Vale Podemos hacer un comité De reconciliación O bien avivar tensiones Vale Vamos a ver como es esto Al comité de reconciliación Los numerosos crímenes Cometidos por ambos bandos Durante la cristiada Han adierto una herida Que no ha sido sanada Si arrojamos luz Sobre las injusticias Perpetradas Recientemente Tal vez podamos evitar Más abusos En el futuro Valencia de estabilidad base Y apoyo Bélico ¿No? O avivar tensiones Que nos daría Perdíamos estabilidad Pero ganaríamos apoyo Bélico Vamos a convocar A nuestros simpatizantes A una rebelión Pues no Me da a mi Que lo que vamos a hacer Es un comité de reconciliación Que tardará 90 días No se si esto puede evitar La rebelión de los caudillos Vale Que creo que va a suceder De cualquier modo Me temo que Aunque hubiéramos ido a rusear En la resta La general cedillo No habríamos llegado Vale Entonces no sé Que sería lo correcto En fin Vamos a exiliar A Calles A Calles El antiguo presidente Plutarco Calles Ejerció el poder Entre 1924 Y 1928 Su mala gestión Condujo a la guerra cristera Y un sinfín De pequeñas rebeliones Ahora pretende Controlar a Cárdenas Como lo hizo Con las últimas marionetas Que tuvimos como presidentes Cárdenas tiene una visión Democrática Y un plan de futuro Propios De modo que Calles Debería irse Por el bien De la estabilidad De México Y desecharíamos El espíritu nacional Callistas Que lo que nos da Es Garancia de poder Político reducida Y velocidad de construcción Reducida también ¿Qué ha pasado? Se ha Aparecía que se había Congelado El avance En exilio a Calles A Calles ¿No? Pero bueno Vale Bastante interesante Ingeniería Mecatrónica Mecánica Electrónica A ver Que no sé Si tirar por esto Directamente Vamos a hacer Construcción 1 Que me parece Importante Tenerla Cuanto antes Y aquí es que creo Que no estamos ganando Mucho combustible Me gustaría ganar más Para eso habrá que producir Más también Claro Gobiernos exiliados No hay gobiernos en el exilio Para mostrar Esto es algo nuevo También del DLC ¿Vale? Los gobiernos exiliados Son gobiernos Que una vez han sido Derrotado su país Pues tienen que Enfrentarse Al exilio ¿No? Y están de forma Desaparecida Están en algún país Democrático En principio O que sea De su De su Color político Y de ese modo Que pueden hacer Contra algunas tropas O participar En procesos de paz ¿Vale? De todos modos Me hace gracia Que estemos haciendo Aquí algo En pos de la conciliación Nacionalizar las tierras De la iglesia ¿No? Y aquí estamos Con un comité O sea Un comité de reconciliación Y mientras tanto Vamos a exiliar A un expresidente Fallece El arzobispo Pascual Díaz El rebeldísimo Pascual Díaz Y Barreto Arzobispo De la Ciudad de México Ha fallecido Ya a los 59 años Con motivo De una colitis Su legado Es una oposición Firme a las políticas Socialistas del gobierno Y unos intentos De transigencia Para poner fin A la guerra cristera Su sucesor Es Luis María Martínez Reformador social Y amigo personal Del presidente Cárdenas Es probable Que el papa Lo haya elegido Para preservar La paz entre la iglesia Y el gobierno De México De que escatimpache Cambia iglesia débil Por iglesia asertiva Más estabilidad Y rendimiento De fábrica Reducido O Arden El infierno Traidor Menos estabilidad Pero mayor El rendimiento De fábrica Ganaríamos Ya estado ateo Que solo ganábamos Con un foco Así que como vamos A ser un gobierno Comunista Vamos a decir Arden El infierno Traidor Aunque yo Personalmente No haría esto Y haría algo más En pos de la conciliación Pero bueno De hecho Ahora tenemos Iglesia débil Que es rendimiento De fábrica aumentado Que nuestras fábricas Obviamente No son la gran cosa Pero bueno Poco a poco Podremos ir Haciendo que sean algo Aquí estamos haciendo Una fábrica civil más Y la idea es que Con el comercio Etcétera Tengamos más Más fábricas De carácter Comercial ¿No? Reino de Hungría Esperemos que nos Compre la gente Pues petróleo Para lo cual Tendríamos que tener Está claro Pero bueno Poco a poco Aquí podríamos controlar El ejército Que ganaríamos 5% De estabilidad ¿No? 35 días Quizá esto nos da tiempo A hacerlo Es posible que el ejército Sea la institución Más importante de México Las últimas dos décadas Han demostrado Que la voluntad del pueblo Solo puede imponerse Con bayonetas Por tanto Los generales corruptos Presentan una amenaza Para la existencia del estado Y ya no hablemos De la legitimidad Quizá sería lo suyo Porque purgar la burocracia Me da a mí Que tiempo no nos va a dar ¿No? Antes de que estalle Esta rebelión ¿Dónde está? Es que es en 47 días Vale Vamos a intentar Hacer lo del ejército Vale Que no es excluyente Con nada En principio Y a ver si de algún modo Reducimos esto ¿No? Porque aquí tenemos La opción De la segunda guerra Cristera Perdón Si el gobierno Trata a la iglesia Con demasiada dureza Los cristeros Podrían volver a alzarse En armas Para derrocarnos ¿Vale? Eso es si tomamos Emidas De carácter socialista O la segunda revolución Mexicana Aunque los sectores laicos Del gobierno Tolerían cierta moderación En el problema De la religión Una relación Demasiado estrecha Con la iglesia Podría provocar Una rebelión De los generales ateos De extrema izquierda ¿Vale? Insurrección atea O sea que cualquiera De los caminos Que tomásemos Íbamos a tener Una crisis De carácter Bastante importante Efecto de asociación Se completa En 39 días Tensión con los caudillos Moderada Por tensión Con los caudillos Alta Y perderemos Más estabilidad Pero bueno Yo entiendo Que una vez Completemos Estos dos focos Si una vez Terminamos Estos dos focos Perderemos Ese modificador Tendremos que verlo En cualquier caso Hay que tener Bastante Bastante cuidado Tanto con los caudillos Como con el estado Ateo ¿No? Porque tenemos Ahí a la iglesia Que podría Alzarse en armas También Y es bastante Bastante peligroso No ganamos Mucho poder político Por desgracia Por culpa De la estabilidad Y por Que estamos Controlando El ejército Pero bueno La idea sería Contratar algún Ministro Más cuando podamos Que nos ayude Un poco Con la un poco Lamentable situación Política Del país Máquina Máquina de herramientas Básicas Perfecto Vamos a hacer Que esto Se refuerce A ver Relájate Va Es un tratado Naval Ahora hay tratados Navales Que Un segundo A ver Ahora os lo cuento Los tratados Navales Aquí que podemos Elegir La industria Concentrada Vamos a por Industria Concentrada Directamente Y aquí que podemos Hacer Firmarlo La rebelión De caudillos Bueno no podemos Hacer nada De momento Contra esto Es lo que hay Si tuvieramos Más poder político Podríamos tomar Otras opciones Que ya veremos En fin Veremos que pasa De todos modos Lo que os digo Ahora mismo Hay una de las novedades Del DLC Es el tema De los Es el tema De los tratados Navales Que los tratados Navales Lo que hacen Es un poco Restringir O limitar La cantidad De barcos Que se pueden Tener en un momento Dado Vale También se puede Elegir Aceptarlos O no hacerlo Pues por diferentes Motivos políticos Vale Estamos ganando Aquí experiencia El ejército Que necesitamos Bastante Para hacer Ciertas modificaciones En nuestras En nuestras Divisiones Que son importantes Y esto ¿Cuánto va a tardar? El 5 de febrero El 37 Madre de dios Esto es bastante Peligroso Obviamente Pero por desgracia Es lo que va a suceder Con esto Ganaremos más estabilidad Con el comité De reconciliación Aunque podemos Perseguir al clero Y asesinar A los traidores Cristeros ¿No? Perseguir al clero Sería Que la constitución De 1917 Prohíbe a los sacerdotes Participar en el sistema Político Multas por llevarse Sotanas En público Wow Encarcelamientos Por hacer declaraciones Políticas Siempre hay formas De atacar a la iglesia Y mostrar la supremacía Del Estado mexicano Sobre los elementos Supersticiosos Ganaríamos más estabilidad Base al hacerlo ¿Vale? Y asesinar a los traidores Cristeros Los rebeldes Los rebeldes Que se alzaron En armas Contra el Estado No merecen compasión Así que no tendremos Piedad Aunque se suponía Que los términos De la paz negociada Con los líderes De la iglesia Debían cesar Las hostilidades Sabemos que los traidores Se volverán a alzar En cuanto tengan la oportunidad Deberíamos lanzar Un ataque preventivo Y ganaríamos Apoyo Bélico Pase Y experiencia militar Tampoco es nada No es tontería Para nada ¿Eh? Vale Las leyes Estas las haremos más tarde Vamos a purgar La burocracia Y aquí efectivamente Esto está en 11 días Bueno, pues vamos a ver Qué pasa En el siguiente capítulo Gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao